Bueno parceros y parceras, el día de hoy les vamos a mostrar este juego llamado Order and Chaos Es un juego genial que la verdad a mi me ha gustado demasiado Es un juego modo RPG, pesa 2 gigas Y bueno, vamos a ver de que trata el juego Aquí tenemos los diferentes modos de entrar, que puedes crear una cuenta directamente en Gameloft Puedes entrar por el Facebook o puedes entrar por el Google+. En mi caso yo lo tengo por el Google+, entraré, abriré mi cuenta Y esperamos un momento El juego es muy muy recomendado muchachos, la verdad es que descarguenlo Si les gusta el video por favor denme like, suscribanse Muy bien, aquí estamos con nuestra fase de lista de guerreros Y tenemos a mi guerrero favorito, que es con el que más juego Y tenemos a mis otros dos guerreros que no juego con ellos, están en nivel 1 todavía Excepto el Mendel que está pues en nivel 4 Bueno muy bien, aquí ya ustedes verán los espacios vacíos, pueden crear su propio personaje Yo jugaré con mi personaje obviamente, con el que más juego, el más fuerte El que más equipado tengo Y bueno cuando comiencen van a comenzar en una zona de un tutorial obviamente Para que les enseñen a manejar el personaje Yo escojo el mío porque la verdad quiero mostrarles algo que Tienen muy pocos juegos RPG Que es un mapa tan abierto como esto O sea aquí este nada más es el mapa de la ciudad Y ya estos son los continentes Cada continente tiene dos ciudades Igual de grandes que la que ustedes están viendo en estos momentos Y lo mejor Es que yo entro aquí a este menú Y aquí tengo Puedo invocar a mi mascota Que tienes que ser más hábil que ella y cogerla O si tienes suficiente dinero Pues la puedes comprar Todo el tiempo va a ir detrás de vos Y otra cosa que no tiene ningún otro juego RPG Que me fascina de este juego Son las monturas En mi caso Por ser un orco Tengo un león Entonces Tengo mi león Tengo mi montura Y me dirigiré Hacia cualquier otra parte Y bueno Eso fue todo por hoy Recuerden suscribirse a mi canal Se llama RetroAnime Y si el video te ha gustado Por favor dale like Vuelvo y repito Suscríbanse El juego es muy bueno Muy recomendable Acuérdense Pese a dos gigas Y Bueno No siendo nada más Que tengan un muchos Muy buenos días Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.